Música Ejemplo de perseverancia, dedicación y esfuerzo Esas son las manos de hombres y mujeres tinjanas Que antes de salir el sol, se dan cita con la madre tierra Tengo los sentimientos orgullosos de ser campesinos Hombres y mujeres que con entrega y sacrificio Mantienen vivo nuestro campo, la agricultura y la ganadería Mi trabajo es el sustento de mi familia y el de ustedes La vida comienza en el campo Porque son nuestros campesinos, generadores de riquezas alimentarias Sin ellos, los momentos en familia no serían los mismos A la mesa, llegan todos los días los frutos de la tierra Que han sido cosechados con esmero y dedicación La administración municipal de Tenjo Hoy reconoce la riqueza y la abundancia de este municipio Que aún conserva y ostenta su vocación agrícola A ustedes, infinitas gracias por su constancia y sacrificio Gracias por cosechar vida, alimentar nuestra esperanza y sembrar la paz Gracias a todos nuestros campesinos podemos tener en nuestro municipio de Tenjo Un campo verde, el más hermoso de la sabana de Bogotá Que nos genera bienestar a todos Gracias a ellos por su trabajo, por su entrega Por hacer de este municipio, el municipio más lindo de Cundinamarca Gracias a todos Gracias a todos Gracias a todos